No me llores más Y ya me voy por ti, por tu mal proceder Y todo se acabó, no sufriré por ti Ay, qué dolor tengo en el corazón Por tu desamor, solito, pero Todo pasará y ya no volveré De pronto buscaré, que no sepan más Todo pasará y ya no volveré De pronto buscaré, que no sepan más Dame llores más Cuando ya no esté No fijes más amor Que todo terminó Y ya me voy por ti, por tu mal proceder Y todo se acabó, no sufriré por ti Ay, qué dolor tengo en el corazón Por tu desamor, solito, pero Todo pasará y ya no volveré De pronto buscaré, que no sepan más Todo pasará y ya no volveré De pronto buscaré, que no sepan más Ay, qué dolor tengo en el corazón Por tu desamor, solito, pero Con tu desamor, solito, pero Y todo pasará y ya no volveré De pronto buscaré, que no sepan más Todo pasará y ya no volveré De pronto buscaré, que no sepan más De pronto buscaré, que no volveré De pronto buscaré, que no volveré Así, bayernos de los acercionados De pronto buscaré Europa es un gran rato De pronto buscaré, que no volveré De pronto buscaré, que no volveré Cinco, mayonnaiseoolool Y ya no volveré ええ Dosodelos acercatuno Entonces comoگula Applicable school Amigos alles check会